Presiona Prósperi, insiste San Martín, no la encontraba Ayala, otra vez Marcioni, la regaló, se viene Prósperi, la dejó para Osorio, viene el centro, no llega Bajilaber, ¡Gol! ¡Gol de San Martín, el Pampa Yilaber, en 19 minutos de este primer tiempo, con algo de dramatismo, con algo de suspenso, pero nada, pudo hacer Aracena, está ganando San Martín. Fecha 9 de la Primera Nacional, allí está Fernández, viene el centro, pelota, el punto penal, ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de San Martín, 33 minutos del primer tiempo, arriba, pero bien arriba! Llegó el de Cutra, el Co, el Zureño, Montesegrín de cabeza, marca el segundo, aumenta la diferencia el equipo de Grilac, ahora, aquí en San Juan, San Martín 2, independiente, arriba Dabia 0. ¿Y en qué momento llega el segundo? Parecía falta de Colombo, la tira Jiménez, puede estar, el tercero, va Ramírez, ¡Ramírez! ¡Gol! ¡Gol! De San Martín, una de las primeras pelotas que toca el 16, el reemplazante de Yelabar, le dio firme, de derecha abajo, contra el caño diestro de Aracena, que nada pudo hacer, aumenta otra vez la diferencia San Martín, que lo golía a Independiente en el primer tiempo, San Martín 3, Independiente, arriba Dabia 0, Ramírez al gol. Presionaba Quiroga, la boca Porro, vendrá al centro, allí está Porro, quedó corto, y entonces Escobar, levanta la cabeza Escobar, Colombo en el anticipo sobre Osorio, quedó parado por derecha Colombo, otra vez con Quiroga, la mete de zurda, viene el centro, ¡Viguez! ¡Gol! 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 De Independiente, arriba Dabia, sí, grítelo, Viguez, descuenta la lepra, 26 minutos del segundo tiempo, ahora gana San Martín, pero 3 a 1. ¡Gol!